No sé si ayer vimos unos videos con un par extraordinario, ¿sí o no? Venja, estuvo mirando para allá, weón Cállate, está mirando para allá, vuelta el rey, weón No, está súper cómodo, weón, arriba, pensé que está vuelto para atrás, weón Pero si es lo que te digo yo, weón, si te cagas, weón ¡No cagones, weón! Ese abandonado, ese weón ¡No cagones, weón! Ya sé cómo se hacen los zapos, ya sé cómo se hace el helicóptero, le dijeron a Gaitina, weón ¡Vamos, Jordi! ¡Para Vente, Cuba! ¡Avena, Jordi! ¡Ahí sí, weón! ¡Bien, Jordi, weón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Excelente! Delta 2 Pa' que vean que no era Mauri Este dijo, grabme después de grabme esta fue la pereza de 3, weón ¡Sí, weón! ¡Sí, weón! ¡Bien, claro! ¡Sí, seguro! ¡Bien! Oye, de Goya, abrió caletas, ah! Oye, ¿estás volando, sin falta, weón? Se va volando, ¿estás volando? Está volando... Sigue, ¿estás volando? Un buen cuando después de frenar, buen. ¡Gala! ¡Bien, Benja! ¡Excelente, compadre! ¡Bien, bien! ¡Bien, chiqui yo! ¡Vamos!